¿Qué va mijo lindos? ¿Qué es la hermosísima vida? ¿Cómo están? Es... Pero estén bien y listos porque si aprendemos a cómo tocar la canción Eres Tú de Carla Morrison Ya sabes que las letras y los acordes de esta canción las puedes encontrar en mi página de Facebook y comenzamos No vamos a ocupar capotraste y para el intro de esta canción vamos a hacer lo siguiente Entonces vamos a ocupar los acordes de Sol Mayor, después el acorde de Mi Menor, después el acorde de La Menor y por último el acorde de D Mayor 7 ¿Qué vamos a hacer? En la quinta cuerda vamos a tocar al aire Después vamos a tocar segundo traste, quinta cuerda, después cuarta cuerda al aire y nuevamente segundo traste, quinta cuerda Después vamos al acorde de Sol Mayor y tocamos un rasio para abajo, uno para arriba, después tapamos, hacemos dos para arriba, tapamos nuevamente y uno para arriba Después cambiamos al acorde de Mi Menor y aquí vamos a tocar un rasio para abajo, uno para arriba, después tapamos y después un rasio para arriba Después de esto vamos a hacer nuevamente el rasio para arriba, después cambiamos al acorde de La Menor con el rasio completo Después bajamos al acorde de D Mayor 7 y tocamos rasios para abajo, para arriba, tapamos y para arriba Y volvemos a empezar Listo, cuando ya terminemos la segunda vuelta que sería el acorde de D Mayor 7 vamos a tocar un rasio para abajo Después tocamos tercera cuerda, después primera cuerda, soltamos ahorita las cuerdas y tocamos lo mismo, tercera cuerda al aire, después primera cuerda al aire Después nos vamos a esta posición que sería cuarto traste, cuarta cuerda y tercer traste, segunda cuerda Y tocamos aquí la cuarta y la segunda Listo, para la primera parte vamos a ocupar los acordes de Sol Mayor, después el acorde de Mi Menor, después La Menor y después D Mayor 7 A partir de aquí vamos a ocupar un rasio que sería Entonces tocamos uno para abajo, uno para arriba, tapamos, dos para arriba, tapamos nuevamente y uno para arriba Esta parte nos quedaría de la siguiente manera A la parte del estribillo vamos a ocupar los mismos acordes y el mismo rasgueo Y aquí cuando ya terminemos el estribillo vamos a hacer el pequeño arreglito del final del intro Después para la parte número 2 vamos a hacer lo mismo que en la parte número 1 Después vamos a repetir el estribillo terminando con el riff final Después vamos a la parte número 3 que sería lo mismo que en la parte número 1 y 2 Después de esto va el estribillo Después de esto va la parte número 4 en la cual vamos a cambiar el orden de los acordes Para esta parte vamos a ocupar los acordes de La Menor, después el acorde de Sol Mayor Después el acorde de Mi Menor, nuevamente el acorde de La Menor y por último el acorde de B Mayor 7 En esta parte ocupamos el mismo rasgueo y nos quedaría de la siguiente manera Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Y por último vamos a repetir el estribillo dos veces más y se acabaría la canción Y pues técnicamente este sería el tutorial de hoy Y no olvides respirar, no olvides tomar agüita No olvides parpadear porque si no te mueres y pues ajá Eso yo no quiero y tampoco olvides sonreír que es lo más importante Si quieres que hacía alguna otra canción me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like y suscribirte a este hermosísimo y humilde Y de todo canal porque así me ayudarías un montón para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós